En una reciente entrevista para la prestigiosa revista Trinovelas, el polémico y siempre controvertido actor Alfredo Adame no se guardó nada al lanzar fuertes críticas en contra de la influencia transexual Wendy Guevara, quien se coronó como la ganadora de la primera temporada del popular reality show La Casa de los Famosos México. El antiguo y reconocido presentador del programa hoy no tuvo reparos en describir a Guevara como un viejo feo, inepto e ignorante que carece por completo de cualquier tipo de gracia. Adame no escatimó palabras al criticar a Wendy Guevara, a quien señaló como el resultado de personas que intentaron utilizarla para obtener dinero fácilmente. Según Adame, quienes la respaldaron creían que podrían engañar a miles de personas, montando una gira con alguien que carece de preparación, habilidades y destrezas. Para el actor, Guevara no es más que un hombre mayor desagradable y amorfo. Estas nuevas declaraciones de Adame contra Wendy Guevara surgieron después de que el actor cuestionara públicamente el talento de la ganadora de la Casa de los Famosos México, llegando incluso a llamarla ídolo de barro. Además, Adame se burló del hecho de que Guevara planeaba presentarse en un auditorio con capacidad para 4.000 personas, pero únicamente vendió 400 boletos. Ante estas críticas, la influencer respondió a los medios de comunicación afirmando que no iba a perder su tiempo con personas olvidadas, ya que cada generación tiene sus propias cosas y su tiempo también pasará. En la entrevista con Twinovelas, Adame dejó claro que, para él, Wendy Guevara, una joven de 30 años originaria de León, Guanajuato, ganó el reality show sin hacer nada significativo. Además de describirla como alguien bastante arrogante y desagradable, Adame afirmó que intentaron presentarla como la gran estrella que México esperaba, aunque en su opinión, su caso es muy diferente al de Peso Pluma, otro competidor del programa que, a pesar de venir de la nada, se convirtió en un éxito gracias a su talento para encantar a la gente con su música. Para Adame, llevar a Guevara de gira sería como llevar al hombre elefante. Anteriormente, Wendy Guevara había mencionado que estaría dispuesta a pelear físicamente con Alfredo Adame. Ante esto, el actor simplemente comentó que no tenía ninguna oportunidad en su contra, asegurando que con tan solo tres golpes, Guevara terminaría en el suelo. Adame se mostró indiferente ante esto, ya que considera que Guevara no está a su altura y la describió como un pobre diablo complejo. De igual manera, remarcó que no le afecta en lo más mínimo, ya que sospecha que Guevara ha llevado una vida llena de dificultades.